Buenas tardes, bienvenidos todos. Comenzamos el acto de la corona dolorosa en honor a nuestra madre. En primer lugar, va a intervenir nuestra presidenta Isabel García Prieto. A continuación, seguiremos con el acto litúrgico del rezo de la corona dolorosa. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, En el año 2018, me dirigí a vosotros para comunicaros la decisión de suspender la profesión en la noche de Viernes Santo, a causa de la lluvia. Una difícil determinación que se tuvo que tomar por el bien de todos y para salvaguardar el patrimonio de la cofradía. En aquel momento me pareció que no había mayor pesar para un presidente, para una junta directiva, viendo además la carita de tantos niños y niñas y su desencanto por la noticia, la de los jóvenes y la de tantas personas que con su trabajo contribuyen, año tras año, en el desarrollo de una profesión. En nuestro caso, acompañando en su dolor por las calles de Zamora al Santo Cristo de la Misericordia, que hoy se encuentra en la Santa Iglesia Catedral de Salvador, a la Virgen de las Espadas que nos acompaña en esta iglesia, y a nuestra imagen titular, nuestra madre, hoy en su mesa, algo que sí pudimos hacer en el año 2019. Sin embargo, el pasado año en cuaresma, la pandemia, la COVID-19, no nos dio tiempo ni tan siquiera pensar si el tiempo nos daría una tregua en los días sacros, porque un virus nos hizo quedarnos en casa y aunque no salimos en procesión, al igual que ocurre este año, creo que estuvimos y estamos más unidos que nunca, al ver el desconsuelo de tantas familias que han perdido a sus seres queridos, ante la angustia de los que tienen enfermos en hospitales, ante las necesidades de tantas personas que han visto como su futuro se desvanecía. Nos ha cambiado la vida a todos, pero no en lo que sentimos los cofrades, manifestando nuestra fe, una religiosidad popular tan arraigada en nuestra tierra, en nuestra cofradía, ni tampoco en ser solidarios con los demás, porque hemos sido testigos de la generosidad y la entrega de tantas personas en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Y me he dado cuenta, al igual que seguro que vosotros y vosotras, en el valor de las pequeñas cosas, en los gestos que ahora echo de menos, en el valor de un abrazo, de un beso, y que antes, como formaba parte de nuestra rutina, no le daba importancia. Hoy nuestra madre está con su adorno floral, como si fuera a salir en procesión, pero no por nuestras calles y plazas acompañándola en su dolor, pero sí en la procesión que viviremos cada uno en nuestro interior espiritualmente, y recordando a los que se encuentran bajo su amparo al lado del Padre. Mañana, cuando vuelva a su camarín y a su fría capilla, pero testigo de tantas plegarias y oraciones, con esas flores se harán pequeños ramilletes, para que los hermanos y hermanas se los podáis llevar a vuestros seres queridos fallecidos, como un gesto de nuestra madre para todos ellos. Se podrán recoger de cinco a siete de la tarde en su capilla. Hermanos y hermanas, nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, y el aforo es muy reducido para la celebración de este acto, pero gracias al Canal 8 Televisión lo podréis ver en deferido los que ahora aquí nos encontráis y os recordamos. Pero os animo que hoy, cuando sean las once de la noche de este Viernes Santo, que con el pensamiento acompañemos a nuestra madre, a la Virgen de las Espadas y al Santo Cristo de la Misericordia, desde la privacidad de nuestros hogares, pero unidos en oración para pedirles que sigan velando por nosotros y por nuestras familias, y para que esta pandemia se vaya de nuestro lado. Porque volveremos a ver a esos niños y niñas y jóvenes que por primera vez se pondrán en una túnica o se vestirán de luto, y les acompañaremos en su camino cofrade, y volveremos a inundar nuestras calles y plazas con la luz de los achones y tulipas que nunca se deben apagar, y ya no habrá silencio, porque también se volverán a escuchar los sonidos que sobrecogen el corazón al paso de la procesión que interpretará la banda que hoy nos acompaña y que estará vinculada a la cofradía. Pero mientras, por favor, cuidaros para que todo eso lleve. y ya no habrá silencio. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video. 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 Sexto dolor. Dios te salve. Dios te salve. nos ponemos. Dios te salve. que había hecho. Dios te salve. 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 bendita. bendita. Dios te salve. 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 onos, Madre Santa, que en el camino de la iglesia peregrina en la tierra, has puesto como signo luminoso a la Virgen, Madre. Por su intercesión sostén nuestra fe y reavivan nuestra esperanza Así ningún obstáculo nos desvíe del camino de tu Hijo, que nos ha traído la salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de tus siglos. Amén Queridos hermanos, hemos ofrecido estas plegarias y estos sones, esta música maravillosa compuesta para la gloria de Dios en honor de la Santísima Virgen María Y ahora también, mientras cantamos la salve popular, ofreceremos el signo del incienso Que expresa el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz El sacrificio que se perpetúa en la Eucaristía El sacrificio al que estamos llamados también nosotros asociarnos con el ejercicio del amor y de la caridad Sobre todo, preocupados y atendiendo a los más desfavorecidos Y de manera muy especial en el momento que todavía nos está tocando vivir A los afectados por esta tremenda pandemia Que es verdad, que puede destruirnos físicamente Pero es una oportunidad de gracia, porque a Dios se le encuentra en la cruz ¡Gracias! Dios te salve, te he, cariño, amén Amén. 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 Queridos hermanos, concluimos aquí este acto conmovedor para la gloria de Dios en honor de nuestra amada la Virgen María. Amén. Quiero agradecer a la directiva, presidenta, directivos y colaboradores la preparación de este hermosísimo acto en este día santísimo de la redención, el Viernes Santo. Y, queridos hermanos, si queremos ser cristianos no podemos serlo sin María, sin la Virgen, sin nuestra Madre. Y, además, llevémonos este compromiso, doble, doble, queridos hermanos, o triple. Uno. Tres Ave Marías cada día a la Virgen. Tres Ave Marías cada día a la Virgen. Que no nos falte encontrarnos con ella donde está su Hijo, la misa dominical. Y que nuestro corazón sea un corazón compasivo como el de Jesús y el de María. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos.